¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro, mi rey! Oye, ¿y nos podríamos llevar a la chavo? ¿Tú pensabas que ibas a ir conmigo o qué? ¡Ah, ya va a estar! ¡Ah, ya va a estar! ¡Ah, ya va a estar! Oye, oye, Víctor. ¿Qué pasa, Hernán? ¿Cuál es la que más te gusta? Híjole, es que a mí me gustó ir a la morena, me gustó el resto. Pero también la güera está... Híjole, pero también las dos que están con el Jerry. La que está acá, la que está allá. Es que me gustan todas, ese es el problema. Víctor, yo estoy igual. Me siento como la niña del exorcista. Está girando mi cabeza para todos lados. Y yo me siento como un perrito recién bajado del azoteo. ¡Pérate, espérate! ¿Así, carnal? ¿Qué pasó, qué? Pues yo creo que el Jerry... ¿Qué pasó, güey, ya? Me enrollé en su telaraña. ¿Qué creen? ¿Qué, qué? ¡Ya tenemos llante! Oye, es que, Hernán, ya cuántas chavas nos podemos llevar. ¿Uns, tres? ¿Qué? ¡Ah, son bien poquitas! ¡Cada uno, valedor! ¡Emosiónate! Bueno, ¿y qué les parece el yate? ¿El yate? Pues ya te dije que está bien chido. Oigan, ¿ustedes saben cuántas anclas tiene un barco? ¿Cuántas? Once. ¿Once? ¿Por qué? Pues sí, porque no han oído. Es aquello de... Eleven anclas. Sí, porque en inglés, once se dice... Eleven salen, güey. ¡No! ¡Qué madre! ¿Van a querer algo de comer? No, no, Natacha. Lo que vamos a comer ya está aquí arriba. Ay, no, bueno, pues. Y hablando de tu amiga, digo, si traje tantas, ¿por qué no traje los años? Bueno, lo que pasa es que Natacha es... La verdad es que no te diga caso, ¿no? Yo traje ya muchas. ¡Yúmele! ¡Yúmele, Falsón, Luis, mí! ¿Aquí está gente de mí? ¿Eh? ¿Estás hablando de mí? No, de Cristina. Sí, sí, a ver, los jefitos dijeron, todas vienen. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, ¿todas coludas o todas? No, pues sí, todas coludas. ¿Sí? Este es el que más me gusta. ¿Te gustan lo pegar? Este... Ah, mira, se parece bastante... Hola, ¿y esta morena? No la había visto, está bien bonita. ¿Qué? ¿También es amiga de Jerry? No, 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 ¿qué pasó? No compares. Ella sí tiene nobles y bonitos sentimientos. Te presento a Yuleici. Es el Vitor. Hola, Yuleici. Ay, me tropecé. ¡Épale! ¿Qué pasó, tontas mías? Cálmate, güey. ¿Qué pasó, güey? Oye, ¿y ustedes de dónde se conocieron o qué? Ah, era lo que pasa es que estaba paradita en el muelle y que agarra y que me parpadea con sus ojos. Entonces yo, yo ya que me eché veo y que le sonrió con mi boca. Y, pues ya a partir de ahí surgió una bonita amistad que yo espero se convierte en algo más. Ah, oye, ¿y tú qué? ¿Cómo llegaste hasta acá o qué? En balsa. ¿Qué? No, ¿no te acuerdas que yo le pedí al capitán que fuéramos por ti al muelle? Ajá, yo llegué en balsa desde Cuba. Yo soy cubano. A ver, entonces, ¿te viniste en una balsa desde Cuba hasta Acapulco? Ay, no, Chico. A ver, déjame explicarte una cosita. Yo llegué en balsa a Cancún. Vine a Cancún. Me tomo una boba para acá. ¿Entiendes? Ah, tan lindo papi riqui con guaniquiqui. Tan lindo, no, no. Pues sí, quédate con ella, güey. Tan lindo, ¿te ves? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué tal! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Me la vas a asalar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete para allá! ¡Muchas buenas! ¡Chao, mi amor! Igual, que tú estás mejor, pero... ¡Ay! Dios, 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 Dios. Te voy a extrañar. Dios, Dios, Dios. Eso, 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 eso. ¡Ve, eso, Colombia, Colombia, Colombia! ¡Chao, Dios! Jerry, Jerry, te lo juro que estoy así como, no sé, como que siento como el más mejor día de mi vida. Nunca me había subido un yate, carnal. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Nos la pasamos bien padrísimo, Jerry. Muchas gracias. Jerry, muchísimas gracias. Gracias por todo, ¿eh, carnal? Ya estás, a todo a dar. Oye, y cuando quieras puedes ir a la casa, señor, un compromiso. ¡Órale, hacemos la pool party! ¿No otra vez? ¡Órale! Gracias. Gracias, carnal. Ay, nos vemos. ¡No, espérame, espérame! ¿Cómo que se van así? O sea, hay que pagar la cuenta. ¿Eh? ¿Cuál cuenta? Pues, la que se debe. ¿Qué nos vas a cobrar o qué? ¿A poco nos vas a cobrar el yate? No, pues, vale. Ahora sé que yo les ayudé a conseguirlo, pero no es mío. Obviamente tengo que pagar una renta normal. ¿Y cuánto va a ser o qué? Pues, no pasa nada. O sea, ven, mira, aquí está toda la cuenta. Ahí dice todo, ¿eh? No, no es cosa mía. ¿Qué? No, mames. ¿Te crees que cuesta tanto dinero? ¿Qué? ¿Lo lavaron, lo pulieron, le cambiaron las llantas, el mofleo? ¿Qué? ¿Por qué tan caro, güey? Si ni siquiera tiene fondos de cristal. No vimos a la virgencita de Guadalupe sumergida en caletilla. Sí. Oye, es que anda... ¿Y esta banda de qué sabe? A ver. Ah, pues, estas son todas las niñas que se acaban de ir. ¿No estaban contentas con ellas? ¿No las vas a cobrar? A ver, les vamos a pagar todo esto, Jerry, sin buena onda. O sea, ni siquiera nos dieron un besito, carnal. No, pues, es que entiende. No es ese tipo de mujeres. Son mis amigas. Ellas se les pagan por acompañar. Son acompañantes. Eso es todo. No, manches. Pero mira, a ver, Petrushka, 3,000. Pavlova, 3,000. Stanislava, ¿por qué tanto? 3,000. ¿Las otras cosas? ¿Qué? Ya viste. Total es la que más cobre. Ni siquiera nos las presentaste. ¿Tanto? No, que, Vito. No, esa es la suma de toda la cuenta. Ah, no. ¿Y luego qué? ¿Esta multa qué? ¿Una multa? ¿Cuántos semáforos nos pasamos, güey? Yo nunca vi ninguno. ¿Tuviste los semáforos? No, 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 no es eso. Es la multa de la Semarnat. Mientras la Semarnat es la que cuida a los animales, estuvieron maltratando a los delfines. ¿Quién maltrató a nadie? ¿Nadie? Yo lo vi. Bueno, no, no. Tú maltrataste a los delfines. Espérate, espérate. Por favor. ¿Tú maltrataste a los delfines? Vitor, si me permites explicar, lo que pasa es que hubo un pequeño malentendido. ¿Te acuerdas cuando estaban saltando y yo les vi esas caretas así como que tenían hambre y pues, pues así les vi unos chicharrones. Luego ya me explicaron los de la Semarnat que los delfines no comen chicharrón. Y mucho menos en salsa verde. No. Salsa verde. Pues, ¿ves? Bueno, no, bueno, no. Bueno, pues ya no quedemos mal, nada más, este, pues, entiendan. Yo soy su valedor, pero, o sea, necesito el dinero, no puedo pagar yo. ¿Valedor? Óy, no. ¡Nos engañaste, Jerry! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Natacha, págale al Jerry. Híjole. No es mala onda, somos amigos, en serio. Y todavía estabas diciendo hace rato, ay, nos vemos el próximo fin de semana. Ay, ajá, que nos vamos a ver el próximo fin de semana. No, pues, ok. Tenga tu fin de semana. Ya que estamos así, ya. Acuérdense que yo soy el mejor pillar de Acapulco. Llámenme y nos vemos, ¿ok? Ya tienen mi teléfono. ¡Sale, vaya, chavos! Híjole. Me cae que ahora sí ya sé lo que significa pillar. Public Relations, ¿verdad, jefe? No, Natacha, pillar significa... ¡Chirratero! Ah, pero ahí está una Didi. Está ahí, no, no, no. Que resentida. No, ya, ya, ya. No le dices más ni monalería, Natacha. Dejarla. Yuleci. ¿Ya ves, Víctor? Tú para andar con las ucranianes esas. Yo, sin encambio, Yuleci siguió conmigo. Porque ella es una chica sencilla de nobles sentimientos. No, a ver, a ver, a ver, a ver. No te confundas, es que yo estoy esperando que mi padre me está mariendo. Además, las ucranianas las se llevaron hasta mi ganas, te imaginas, ¿eh? ¿Qué? Y rapidito que ahí viene mi novio. Así que, vamos. ¿No, Natacha? Sí, ya sé. Bien. No hacen caso. No sé para qué me tienen y me pagan si no me escuchan. ¿Y yo qué creí? ¿Que era un amor de mi vida? ¡Víctor! Nos hubiéramos ido a ver el burro de la roqueta, te lo dije.